En el video de hoy te voy a mostrar qué pasa cuando estamos compostando un kilo de cáscaras de banana seca que aproximadamente son 100 cáscaras porque la ventaja que tiene compostar toda esta materia orgánica es que el día de mañana vamos a tener todos los minerales ya sean los macro y los micronutrientes disponibles para que tu planta lo pueda estar usando es un fertilizante completo ideal para ese momento en donde tus plantas como por ejemplo el tomate empieza a florecer y a dar sus primeras frutas si bien en el video anterior estuvimos viendo cómo extraer nutrientes básicos por medio de una infusión de cáscara de banana o dejándolas secar y aplicándolas en el sustrato la ventaja que tiene este compost que vamos a hacer hoy es que en el momento que se lo estemos aplicando a nuestras plantas va a tener todos los nutrientes y no vamos a tener que estar esperando que se descomponga como por ejemplo en el caso cuando le ponemos la cáscara de banana seca en polvo para empezar todo este fertilizante vamos a hacer un agua de banana para poder estar alimentando a los microorganismos que vamos a sacar de un compost que se esté formando para que se activen mucho más rápido y empiecen a degradar toda esta cáscara de banana que tenemos voy a usar la mitad de una banana en medio litro de agua y a este licuado lo vamos a usar para estar hidratando el compost cuando hagamos toda la mezcla final porque siempre tenemos que recordar que cuando estamos haciendo un compost el principal objetivo es estar alimentando a todos los microorganismos que vamos a tener para que crezcan lo más rápido y degraden toda la materia orgánica para liberar esos minerales que vamos a estar necesitando para nuestras plantas y en este caso voy a estar usando una parte de cáscara de banana seca ya sea que la hayas cortado al cuchillo o triturado con una licuadora por ejemplo y una parte de algún compost que esté casi maduro pero que todavía le veas restos de hojitas o de palitos es por eso que vamos a usar este jugo que hicimos de banana que va a contener azúcares naturales y a los microorganismos que se encuentran latentes les va a venir súper bien para empezar a crecer y poco a poco degradar toda esta materia orgánica como toda esta cáscara de banana la tenemos totalmente seca y vas a ver que es muy normal que a medida que la vaya secando puedan crecerle hongos en toda la superficie esto nos viene súper bien porque van a ser los primeros descomponedores que van a atacar a toda la celulosa que tenemos en las paredes de la cáscara de banana y va a empezar poco a poco a liberar todos los componentes internos acá tengo 800 gramos de esta forma y 200 gramos de esta cáscara que la procesé en total es un kilo de cáscara de banana y le voy a empezar a agregar este jugo que hice de banana para que se empiece a hidratar y todo esto se acelere mucho más rápido y me aseguro que esté todo bien hidratado con este jugo y una vez que lo tenemos bien húmedo y le voy a estar agregando un kilo de compost para que empiece todo este proceso de mineralización vamos a querer que todo el compost llegue a cada uno de los pedacitos de la cáscara de banana para asegurarnos una descomposición pareja y con ese medio litro del licuado de banana que preparamos fíjate que te queda una humedad espectacular que no va a ser excesiva porque recuerda siempre que si tenemos mucha agua se va a empezar a compactar y no vamos a tener buena oxigenación y todo esto se nos puede llegar a atrasar un montón el objetivo es que quede bien suelto y te voy a mostrar el recipiente donde lo vamos a guardar hasta que se produzca la descomposición total y voy a usar una de estas botellas de agua que va a ser fundamental que tenga buena perforación por toda la base por los laterales porque esto nos va a estar asegurando una buena oxigenación y en este caso te voy a decir que tenga mayor cantidad de perforaciones en los casi 10 centímetros basales para que tenga buena circulación de aire a medida que vamos subiendo se lo podemos espaciar porque todo el aire va a estar entrando por arriba y solamente nos va a quedar poner toda esta preparación que hicimos en la botella y es fundamental que no estés apretando una vez que lo pones sino que quede de esta forma que solo se vaya acomodando y a medida que se vaya descomponiendo se va a ir reacomodando solo ahora empieza toda la maravilla de la descomposición fíjate que esto que se nos va empaneando a los costados es totalmente normal porque nos está demostrando que tenemos buen nivel de humedad en todo el sustrato vas a ver que quedan muy buenos espacios por adentro y esto nos va a estar asegurando una buena oxigenación para que todos los microorganismos puedan respirar y que nos transformen toda esta cáscara de banana en este fertilizante que lo vas a poder estar usando por mucho tiempo y ahora te preguntarás porque tiene mucha carga de cáscara de banana más el licuado que le acabamos de preparar y esto tiene un perfume a banana impresionante y va a ser un problema para el tema de las mosquitas del sustrato en este caso voy a estar usando una tela antihelada que nos viene muy bien porque es liviana y permite el pasaje del aire bueno y acá voy a tratar de cerrarlo que quede lo más lindo pero seguro que a vos te va a salir mucho mejor la idea acá es ponerle esta barrera física para que estas mosquitas no estén llegando a este sustrato en los invernáculos solemos usar las mallas antiáfido para evitar que entren los pulgones por ejemplo y esto lo cerramos de esta forma y así como está te recomiendo que lo dejes en un lugar sombrío que esté cálido porque si lo dejamos al rayo del sol se va a recalentar mucho y no lo vamos a estar queriendo porque no solamente va a estar evaporando mucha cantidad de agua y va a deshidratar esta compostera de banana sino que también la alta temperatura va a hacer que los microorganismos se puedan llegar a morir en mi caso dejé toda la compostera de banana abajo de la higuera para que le dé buena sombra durante toda esta época de calor y después de 5 días la vamos a abrir para estar haciendo un riego y ver cómo evoluciona y con el calor que estuvo haciendo estos días primero que todo la ventaja de tener esta tela por alrededor es que no vamos a tener ninguna mosquita que nos esté queriendo entrar para empezar a poner sus huevos y en principio vamos a encontrarnos con que todos los pedacitos de la cáscara de banana se encuentran blancos y esto es porque ya empezaron a atacar los hongos y es una buena señal porque de esta forma nos va a estar asegurando que todo este hongo va a triturar y descomponer toda esta cáscara para liberarnos todos los nutrientes de la banana que no lo vamos a poder estar sacando o con un té o alguna infusión que hagamos y otro punto importante es que todo esté bien suelto esto nos va a estar asegurando una buena aireación y es por eso que va a tener un olor agradable a tierra a humedad y no le vas a sentir olor a podrido y fíjate que desde el momento en el que pusimos todo para compostar como fue bajando la altura porque todo esto empezó a desarrollarse súper bien la recomendación que te voy a dar para el riego es que por abajo estés poniendo alguna fuente o algo para tratar de recolectar todo el agua del riego porque es un agua súper nutritiva y esto solamente se lo hago cuando empiezo a ver que la parte superior se empezó a secar para volver a darle humedad y más que nada durante toda esta época de primavera y verano porque el calor y la sequía va a hacer que todos los microorganismos se retrasen y va a tardar mucho más tiempo en descomponerse toda esta cascara de banana mirá la coloración que tenemos por abajo y una vez que termine de salir toda esta agua la recomendación número uno que te voy a dar es que la guardes para el día siguiente y se la vuelvas a regar a la compostera esta de banana que hicimos para que de esta forma estemos poniendo mayor cantidad de nutrientes y que al final tengamos un compost súper nutritivo y si no la puedes usar para estar regando otra compostera para poder transmitirle toda esta nutrición y una vez que hice el riego voy a volver a tapar para evitar que nos vengan las moscas lo dejo abajo de esta higuera y dentro de un par de días te muestro el resultado final y cómo vamos a hacer para usarlo después de 32 días me lo voy a llevar para cosechar y por allá tengo otros más que dentro de muy poquito te los voy a estar mostrando porque todavía están en progreso me voy con este a la mesa y vamos a ver qué nos vamos a encontrar por lo general siempre vamos a tener que el sector intermedio de toda esta compostera es el primero que se hace y es muy normal que por arriba de todo tengamos parte que todavía le falte compostar antes que nada te acordás que cuando arrancamos teníamos casi totalmente lleno toda esta botella y mirá cómo bajó de tamaño todo esto era el volumen que generaba la cáscara de banana cuando estuvimos iniciando en un principio cuando a nivel lo preparás es impresionante el aroma a banana que tiene y a medida que va pasando el tiempo ese aroma va desapareciendo y vamos a ir sintiendo ese olor a compost a tierra bien natural y es la señal que nos va a estar dando que esto cada vez va progresando por el buen camino y estos días estuvimos con temperaturas altas de alrededor de unos 35 36 grados y días que llegaron a 39 casi toda la parte de la cáscara de banana que pusimos se terminó compostando pero las fibras como tienen alto nivel de celulosa van a tardar un poquito más de tiempo lo voy a cosechar la parte de arriba la voy a dejar en un costado porque es a la que más le falta compostarse y vamos a ver toda la parte intermedia mira lo que es esto todo el sector intermedio es el que está mejor degradado y así como está lo podemos usar sin ningún problema es normal que tanto en la parte superior como en la parte inferior de la botella que tenemos más perforaciones no solamente en el lateral sino también por abajo como va a tener una deshidratación mayor le va a costar un poquito más terminar de degradarse y todo el sector intermedio de la botella como va a mantener mayor nivel de humedad vamos a tener esta maravilla y ahora te voy a estar mostrando cómo podemos hacer para usarlo una de las formas más eficientes para usarlo es estar poniendo unos 200 centímetros cúbicos de agua que es aproximadamente una taza y le voy a agregar una cucharada de este compost de banana que va a estar cargado no solamente de macro y micronutrientes y es ideal para estar regando todas esas plantas que tenés en maceta que están por entrar en floración y muchas veces la cáscara de banana se usa para las plantas ornamentales pero te la voy a recomendar totalmente para los tomates por ejemplo para que de esta forma estés ayudando a que tengan una mejor floración y que empiecen a dar frutas lo antes posible y para poder hacer la aplicación solamente vamos a remover un poco el suelo alrededor de la planta para que una vez lo apliquemos el riego incorpore todos estos nutrientes mirá como vienen las raíces del maíz estoy usando unas dos cucharadas por planta por semana ahora solamente queda hacer un buen riego localizado para que se moje todo este sector y vamos a esperar que esta agua entre con todos los nutrientes y volvemos a hacer otro riego más de esta forma los nutrientes empiezan a entrar las raíces lo empiezan a absorber y tu planta de tomate se va a cargar de frutas espero que el video de hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas y dentro de muy poquito nos estamos viendo en otro video más con mucha más biología botánica y hoy aplicada para hacer este compost y estimular la floración y la fructificación de tus plantas te mando un saludo grande chau y todo el compost que te sobre te voy a recomendar que lo guardes en una bolsa de plástico para que se conserve lo mejor posible hasta el momento que lo vayas a usar le hago un nudo y por abajo con un alfiler lo vamos a pinchar varias veces para que se hagan estas microperforaciones y que permitan mantener a todos los microorganismos vivos durante toda esta etapa que lo guardes y así lo vas a dejar en un lugar oscuro en casa y que esté fresco hasta el momento de usarlo